Vamos a estar Raúl, nos vamos a estar San Lorenzo rápidamente que ya tiene noticias para compartir con nosotros en esta mañana. Raúl aquí con Pau, con Aníbal, con Edwin, te damos la bienvenida a esta nueva semana. Hola Raúl. ¿Qué tal? Buenos días Chiche, Paola y a todo el equipo de la mañana de cada día. Aquí estamos nosotros en este hecho de robo agravado que ocurrió cerca de las 3.30 aproximadamente en esta playa de vehículos en San Lorenzo. Estamos aquí sobre Mariscal Estigarrivia, casi la calle Porvenir, donde en estos momentos se está llevando a cabo este procedimiento policial. Tres personas ingresaron a esta playa de vehículos, saltaron arriba de esta reja que vamos a mostrar también en imágenes. Tres ingresaron, pero mucha atención, fueron cinco las personas quienes llegaron a este sitio, dos estaban aguardando aquí. Una vez que ingresaron al sitio, rápidamente estas personas redujeron al guardia de seguridad y también al encargado. Posteriormente se dieron a la fuga. Luego de este hecho se dio un enfrentamiento y dos delincuentes quedaron malheridos. Estamos aquí con el comisario principal, Elvio Florenciañez, para que nos pueda hablar acerca de lo sucedido. Comisario, estamos en vivo para Canal 9, para la mañana de cada día, para que nos pueda hablar acerca de lo sucedido. Aquí va a salir un ratito el comisario para que nos pueda dar algunos detalles de esta situación que ocurrió. Reiteramos, cerca de las 3.30 aproximadamente. El procedimiento sigue aquí y también en otro lugar porque están en búsqueda de tres personas que aparentemente escaparon. Comisario principal, Elvio Florenciañez, bueno, lo sucedido esta madrugada, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muy buenos días para usted y para la teleaudiencia. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió todo esto? Aproximadamente ocurrió a las 0.03 y 30 horas aproximadamente, donde ingresaron tres personas adentro, en donde le redujo al personal que estaba de seguridad. ¿Qué se llevaron, comisario? De acá se le llevaron el personal de seguridad una escopeta y dos pistolas y de la oficina central llevaron una caja fuerte que solamente contenían dos jumentos. Una vez que se dieron a la fuga, ¿qué fue lo que pasó, comisario? Y una vez que se dieron a la fuga, detrás de Shopping de San Lorenzo, estaba haciendo su recorrida personal de investigaciones de Asunción, donde se dio cuenta que se estaba yendo de una gran velocidad, en donde le siguieron y donde hubo un intercambio de disparos de armas de fuego, en donde fue herido dos delincuentes. Los dos delincuentes ya fue trasladado en el hospital de trauma. ¿Ya fueron también identificados estos delincuentes? Sí, ya son identificados, son conocidos delincuentes. Que tienen antecedentes. Y en el sistema ahora mismo no está teniendo antecedentes, seguramente cuando cumple toda su sanción, porque son delincuentes, son conocidos, seguramente se borra del sistema. Ahora, comisario, con relación a este enfrentamiento, ¿abandonaron un vehículo? ¿Qué se encontró ahí? Y toda la evidencia, ahí se encontró chaleco de antibalas, dos escopetas, dos pistolas y varios artículos más que vamos a estar a cargo de criminalística para saber todos los objetos recuperados. Gracias, comisario. Comisario principal, Elvio Florenciañez, de la Comisaría Primera de San Lorenzo, hablando con nosotros con relación a este hecho de robo agravado. Allí donde ustedes están observando, allá arriba donde están las personas, ahí fue donde ingresaron, le llevaron al guardia de seguridad, al encargado, maniataron, le ataron de pies y manos, le dejaron en el pasillo y posteriormente forzaron aquella puerta para poder ingresar. De allí rescataron lo que es la caja fuerte, que afortunadamente no era la de dinero en efectivo, pero sí de documentaciones que se llevaron estas personas. Y también se llevaron dos escopetas, un arma corta, que sería un revólver aparentemente del encargado, y posteriormente se dieron a la fuga. Aquí la policía no había llegado hasta ese momento. ¿Qué fue lo que pasó del Departamento de Investigaciones de Asunción? Estaban haciendo un recorrido y hacia la zona de un conocido shopping aquí de San Lorenzo, fue que se da aparentemente la visualización de esta furgoneta que estaba tratando de escapar. Y en ese momento es que ocurre este enfrentamiento entre delincuentes y policías. Dos delincuentes resultaron heridos y posteriormente ya la incautación del vehículo y las armas que tenían en su poder. En estos momentos ahora, la noticia de último momento es que están rodeando un lugar aquí en San Lorenzo, donde estarían estas tres personas. Cinco son las integrantes de esta banda, dos resultaron heridas y tres lograron escapar, Chiche Paola y compañeros. Pero de manera casual, entonces se logró dar con estas personas que finalmente se atraparon, ¿verdad? Las dos. Exactamente. Estaban haciendo un recorrido por acá, agentes del Departamento de Investigaciones, y visualizaron que este vehículo estaba escapando raudamente. Y no solamente este, sino que también dos automóviles más, según la presunción de la policía. Bien, bueno, vamos a ver... Se autodelataron eso. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día también con esa otra intervención que estás diciendo, que se está dando en este momento. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.